Derecho a vientos de la clínica número 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en el municipio de Martínez de la Torre, señalaron que desde hace 30 años sigue funcionando el mismo espacio de laboratorios en este nosocomio, mismo que se ha convertido insuficiente para los cientos de personas que acuden todos los días a realizarse un estudio clínico. Empleados de esta área informaron en exclusiva a este medio de comunicación, mismo que conserva los audios por cualquier aclaración legal que se pretenda, que los aparatos e insumos que ahí se utilizan son muy escasos y que, literalmente, algunas pruebas pueden faltar porque estas causas. Destacaron que en varias ocasiones han dado a conocer a la dirección de este hospital que urge la compra de tecnología de punta para dar un mejor servicio a los derechohabientes, petición que hasta el momento no ha sido escuchada. Aclararon los laboratoristas que dieron esta declaración, que es por eso que en ocasiones algunos laboratorios no coinciden con aquellos que se hacen de manera particular, ya que no se utilizan los mismos químicos para hacerlos, por lo que urge que alguien tome cartas en este asunto para evitar algún problema legal a futuro. Con información de Edith Pacheco para www.veracruz.com.tv